¡Prepárate para conseguir colectabeles a rabiar! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Queda poco tiempo! ¡Falta muy poco! ¡Tiempo agotado! ¿Qué te parece gastar esos colectabeles en Somidio Suki? ¡Te mereces un caprichito! ¡Y yo algún beneficio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Es un caballero de la puntada. ¿No conocías a los caballeros de la puntada del cielo de las imágenes? No. ¿Los protectores de mundo artesano? No. Bueno, el deber de los caballeros de la puntada es defender este mundo de amenazas como Vex. Una vil criatura nacida de las pesadillas y el miedo que controla el poder de la varaunda y corrompe todo lo que toca. Mundo artesano necesita un nuevo protector. Un Sack con mucho potencial. Alguien como... como tú. Bueno, no solo tú. El cielo de las imágenes es enorme. Hay un montón de mundos artesanos por ahí. E infinidad de caballeros de la puntada. Y tú puedes pedirles ayuda si así lo deseas. Piensa en ellos como unos amigos idénticos a ti. Pero lo más importante de todo es que detengas a Vex. No podemos permitirle que se haga con todo lo que necesita para terminar su patas arribador. Lo primero de todo es plantarle cara en la cima de esta montaña. Así que en marcha. Niña. Si, si no. Mi casa está muy bien. Lo primero de todo es reparto. Especialmente. ¡Suscríbete al canal!